El Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz se pone sus mejores calas para celebrar por todo lo alto el evento más esperado de esta edición con la designación de la Reina del Carnaval de Puerto de la Cruz. Entre las ocho candidatas que lucidan sus fantasías en el recinto carnavalero de la esplanada del muelle de la ciudad turística.